A ver, aquí hijitos lindos, hay que ir hasta el tercer orden, escuchen, miren, si aquí observamos, ¿cuánto suma? Una, dos, más, cuatro, más, más, catorce, catorce, ya, ahora, en el segundo orden hay que seguir trabajando aquí, mira, más dos, más, cuatro, más, seis, ¿está bien? La solución está aquí, en el tercer orden, mira, más dos, ya, entonces desde aquí tenemos que seguir trabajando, siendo más dos ahí, más ocho, ¿está bien? Y diecio, catorce más ocho, entonces la respuesta es, ¿cómo? A ver, a ver, a ver, ya me han hecho confundir, ahí, ¿no? Ahí. Ah, no, 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 rápido. Ahí, 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 también te ha salido. Está bien, excelente, excelente, ya, muy bien, papá, excelente, excelente. Mi amigo chileno ya lo había encontrado, es por cuatro, ya. A ver, aquí vamos a comprobar, atentos mis tigres, por cuatro, por cuatro, a ver, cuando tú multiplicas por cuatro, aquí arriba va cuatro, ¿y qué pasa? Ahora, esto se simplifica, cuarta uno, cuarta dos, y es cierto, te sale un medio, ya. Cuando tú multiplicas por cuatro, aquí se simplifica, mitad uno, mitad dos, y es cierto, sale dos. Entonces, ya va la respuesta, ¿qué harías? Multiplicar, nada, chistosa. Multiplicar por cuatro. Y da igual a treinta y dos. Esa es la respuesta. Chistosa, mi amiga, ¿qué harías? Nada, graciosa, mi amiga. Ya, a ver, en este caso, amiguitos, es restando. Ok, ¿cuánto resta? Ya, ¿cuánto resta? Habla. Menos doce, tú sí sabes. ¿Cuánto resta? Tú sí sabes, ¿cuánto resta? Entonces, para la respuesta, ¿cuánto restará? Claro, menos dieciocho. ¿Y cuánto es eso? Claro, ¿ves que sabes? ¿Ves que sabes? Solo que tu inteligencia está oculta, no la estrenes. Y dos. Ey. A ver, aquí. Para que cuatro llegue... A ver, a ver. Para que cuatro llegue a veinticuatro, está sumando veinticuatro. Ok. Para que veintiocho llegue a treinta y cuatro, está sumando seis. A ver, a ver, a ver. Para que treinta y cuatro llegue a treinta y seis, está sumando dos. Dos. Achá. Para que treinta y seis llegue a treinta y siete, está sumando uno. Ya. Hasta ahí no me ayuda. Vamos al segundo orden. A ver, a ver, tito, silencio. Silencio, amiguito. Ya. Mira lo que pasa aquí. Ey. Acá divide, divide entre cuatro. Achá. Acá divide entre tres. Achá. Y acá divide. Entre uno. ¿Por qué entre dos? Oh, oh. Aquí tiene razón entre dos. Perdóname. Perdóname. Dos entre dos es uno. Tiene razón. Ahora, aquí entonces, entre uno sería. Ok. Ya. Ya. Entonces, uno entre uno es uno. Y aquí tendría que sumar uno. Treinta y ocho la respuesta. Ya. Esa es la respuesta. Treinta y ocho. Ya. En el tercer orden todavía encontramos la respuesta. Los dígres. Mira. Para que menos tres llegue a cero, estás sumando tres, ¿ah? ¿Estamos bien o no? Ya. Ahora, para que cero llegue a cero, estás sumando cero. Profe, estás loco. No, no. Sí se resuelve también así. Para que cero llegue a cero, también suma cero. Profe, estás loco. No. Tranquilo. Tranquilo. Aquí suma cinco. Y aquí suma diecisiete, ¿ok? A ver, vamos al segundo orden. Un ratito, hijita. Vamos al segundo orden. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? A ver, a ver. Aquí entonces está restando tres para que llegue a cero. Claro. A ver, aquí sigue sumando cero. Sigue sumando cero. Aquí está el detalle. Ahora sí. Más cinco. Aquí. Más doce. Claro. Tú sí sabes. Ya. A ver, vamos al tercer orden. A ver qué pasa aquí. A ver, vamos aquí. ¿Qué pasa aquí? Ok, ok. Mira, para que llegue a cero, suma tres. Para que llegue a cinco. Acá. Y ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Más nueve será ahí, pues, ¿no? Sí. Más nueve, ¿cuánto es? Habla. A ver. Ah, oh, doce más nueve, sesenta. Oh, ¿qué tienes? Veintiuno. Diga. Aquí sumamos diecisiete más veintiuno. Habla. Treinta y ocho. Y para la respuesta. Ocho, nueve, diez. Y luego uno. Se senta. Se senta la respuesta. Ya. Mira, mira, que sale todavía en el tercer orden, ¿ah? Así hay sucesiones. Que sale en el tercer orden. Arran router. ¿Qué es lo que sale en el tercer orden?